¡Hola! ¿Te gustaría hacer este tipo de voces? Saludos para todas las personas que entraron a este video del canal de Imaiphone, estamos grabando en directo. Pues si es así, entonces quédate a ver todo el video, porque hoy te voy a mostrar el mejor programa para generar textos a voz de famosos. ¿Te vas a sorprender? Así que si el video es de tu agrado, no olvides dejar un like y suscribirte. Ahora sí, ¡empecemos! Todo lo que escuchaste anteriormente fue realizado con la aplicación de VoxBots. Esta es una aplicación de escritorio gratis que es muy efectiva para grabar voz y generar de texto a voz de famosos. Cuenta con más de 3200 voces interesantes y tiene voces masculinas y femeninas entre las que el usuario puede elegir voces como raperos, Donald Trump, Biden, Minions, etc. La verdad que esta aplicación te servirá muchísimo para crear contenido o hacerle bromas a tus amigos o familiares. Para usarla solamente tienes que descargarla en la descripción de este video, está disponible para Windows y Mac. Como puedes darte cuenta, esta es su interfaz principal, es muy fácil de usar. Aquí podemos ver todas las voces que tiene el programa, como puedes ver son demasiadas voces. Lo único que tienes que hacer aquí es seleccionar el párrafo de ejemplo y eliminarlo. Ahora vas a escribir todo lo que quieres que diga el programa con las voces modificadas, como por ejemplo yo lo haré con estas voces. Si se llega a escuchar un eco es porque estoy grabando y obviamente se van a escuchar las voces de grabación y del programa. Así que no te preocupes, cuando descargues el programa lo tendrás sin ningún tipo de eco. Saludos para todas las personas que entraron a este video del canal de Imaiphone. Estamos grabando en directo. Saludos para todas las personas que entraron a este video del canal de Imaiphone. ¿Reconoces alguna? Yo sé que sí. Solo se trata de ser creativo y hacer buenos cambios de voz. La aplicación incluso te permite hacer estas voces en la aplicación de Discord y muchísimas más. Me pasaría todo un día explicándole todas las voces que tiene el programa, así que dejaré que ustedes lo prueben y se sorprendan de todas las voces que pueden obtener con este programa. De verdad que son muchísimas, aquí tienen varios ejemplos. Si quieres agradecer por tomarme el tiempo de subir estos videos, lo puedes hacer dejando un like y suscribiéndote. Espero te haya ayudado mucho. Nos vemos en el próximo video.